muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo directo a otro capítulo más de ginshin impact y el día de hoy pues bueno me toca presentar el top 5 de personajes inescripables del rango de 5 estrellas obviamente como el anterior voy a hablar de hasta 12 personajes tomen en cuenta que a partir del top 6 ya son cuestiones mías no tiene nada que ver con que sean los mejores los peores simplemente son la consideración de la experiencia que tengo con con ellos vale sobre todo porque los tengo en mis cuentas ya sea en este caso algunos no los tengo en esta cuenta principal pero los tengo y los he probado en la cuenta secundaria sin constelaciones son muy buenos fáciles de usar y no tienen ningún problema en acoplarse en varios equipos así que venga chicos empecemos con el top 5 de personajes súper importantes y erigipe hables de ginshin impact bien en este caso chicos en contra de voluntad y digo en contra de voluntad porque bueno no soy amante de ese personaje pero sí que tengo que decir que después de mucho tiempo de probarlo después que me salió yo era alguien que tengo que aceptarlo me negaba a decir que era muy bueno hasta que bueno lo logré tenerlo en la cuenta secundaria lo probé bastante volvió en la creo como el tercero cuarto de él en la cuenta principal y lo de sacar lo que este es kazuha bien chicos porque kazuha está muy por arriba muy muy por arriba de shogun raiden y elan furina shogun e inclusive de nakida y de otros personajes que pues bueno están viendo aquí primero que nada chicos es un personaje que puede meter el doble elemento y cuando digo doble elemento recordemos que en este caso a la central reacción con diferentes tipos de elementos incrementa en este caso el daño que puedes hacer con esa combinación recuerden que hará un daño de mezclado entre su elemento y el elemento en el que está haciendo reacción y obviamente si hay multi elementos en el campo pues más daño va a incrementar el personaje el personaje sencillamente de armar es un set de sombra esmeralda el más sencillo de armar ya sabes ya expliqué en el vídeo anterior que en el dominio donde se saca este pues bueno la manera más sencilla de sacarlo es posiblemente sacar el set y por segundo si te sale el cd doncella pues bueno tiras todas las piezas en el transmutador y sacas piezas de él y rápidamente lo puedes armar y si no pues la usas para quemar y aumentar el nivel de tus artefactos en el sentido está bastante bien el arma de kazuha en este caso llevo la luz del cifo pero si lo queríamos más free to play que es lo que vamos a tratar de hablar este vídeo sería la espina de dragón que es un arma que se puede sacar con el largo del tiempo al matar jefes en el pues bueno convertidor de armas en la forja bien fuera de ahí chicos en cuanto a sus estatus 800 mil de maestría y va sobrado no necesitas probabilidades de este caso yo repito porque soy un poquito cabezón no me gusta dejar mi personaje sin probabilidad lo tengo 50 50 50 50 y con la suficiente recarga para que bueno el personaje vaya bien como pueden ver a través de la luz de cifos que sería en este caso su mejor arma para él sin contar obviamente la suya pues tendríamos un armado sencillo no más allá otras cuestiones que vale la pena de kazuha bueno tenemos por aquí como ya dije el incremento este daño y obviamente al sacar más constelaciones sobre todo el movimiento esto se me olvidaba disminuyó el costo de aguantar es brindar es para explorar es got me permite correr en 20 segundos a te permite ahorrar te 20 por ciento del costo de desprintar vale con lo cual viene bastante bien en cuanto a constelaciones pues si vamos consiguiendo más como cualquier cinco estrellas irá mejorando y obviamente es por excelencia e inclusive está por encima de 20 vale hablemos de que 20 es un arconte y en la forma de arrastre si bien no para todas las situaciones el mejor es uno de los personajes que pues mayormente está en el top de personajes de tipo ánimo porque es mejor que otros personajes porque básicamente baja resistencia incrementa daño se puede armar a dps o se puede armar de manera normal vale no es necesariamente que tenga que ser armado como como soporte vale se puede tomar con él como dps y de las dos formas va muy bien en el personaje y eso lo da mucha versatilidad sobre todo por la baja de resistencia y alto daño que genera y ayuda a los equipos a generar bien en contra de mi voluntad me habían puesto en el top vale porque obviamente esto blanco me ayudan técnico val y bueno es algo un poquito más de esto que él revisa los top teníamos a furina en el caso del top 2 por el incremento de daño pero a mí me la suda furina por la utilidad repito y me refiero en este caso el top lo voy a hacer si ciertamente no la puedo quitar del top pero os voy a dar la conveniencia de tener mejora raiden antes que a furina y esta razón es sencilla en el caso de furina pues como voy a hablar más altito de ella pues es el mismo trabajo de mona pero en mayor constancia para incrementar el daño pero daño no significa utilidad simplemente es más daño eso lo puedes conseguir un dps vale y obviamente con ciertas reacciones raiden por el contrario y obviamente yo por yo porque me la suda es mi vídeo lo voy a decir voy a dejar primero en este caso top 2 a raiden precisamente porque raiden tiene una de las habilidades que permite generar y recargar energía además de que tiene un alto daño en sus constelaciones en la rango 2 pues va a incrementar en este caso el daño al bajar 60% la defensa en los enemigos algo que en el abismo se apoya y se utiliza muchísimo además de descalabrar enemigos además de usarse bastante bien en el bat en el nacional y con el bational como quieran llamar que es consciente y ching y benet mete daño ayuda a recargar las habilidades mantiene constancia en el equipo no necesita un arma cinco estrellas es dios la tipa es dios haciendo todo lo que tiene que hacer pero todo en esa recarga de energía que más puedo decir repito en este caso estoy hablando yo genera particulitas aumenta su daño por recarga en fin que raiden básicamente te hace de batería para todo el equipo algo que si bien la mayoría de la gente desprecia no es algo que se debe despreciar aún sin constelaciones en ese sentido ayuda a que esa generación de partículas y esa recarga de las últimas se mantenga más constante en sus equipos bien de ahí tenemos ayer la chicos la he dejado por encima de furina repito no porque sea mejor que furina pero sí que tiene algo que furina no puede hacer y obviamente en ese sentido yo considero que es mucho mejor si a la larga usted quiere conseguir proto gemas ya que me refiero con esto además de ser del mismo elemento ella además de ser de vida permite que ser un tanque es decir puede estar pegando como dps puede estar como soporte además tiene esta combinación de habilidades con las cuales al tener diferentes personajes de tipos elementales va a incrementar más su vida con lo cual repito la va a ser más tanqui y acaso no tiene como si una defensa una barrera que le proteja y ayuda al equipo tiene algo súper importante que mucha gente desprecia al día de hoy y sobre todo porque bueno no lo ven como algo importante cuando se consigue la constelación número creo que es 2 o 3 no es la 1 vale es la 1 pues te permite moverte mucho más rápido y junto con kazuha te permite explorar el mapa no me creen bueno y hable mi mapa por ustedes vale 100% 100% 100% 100% 100% 100% que esto es obviamente se puede conseguir a la larga pero yo lo consigo mucho más rápido un 20% teniendo a kazuha teniendo a sayu y teniendo a yela y eso porque ni siquiera tengo allí el ante 2 digo c1 pues con c1 sería aún mucho más rápido de explorar y conseguir esos cofres escondidos que están por todo el mapa y obviamente como es de elemento agua puede hacer reacción con todos los elementos con lo cual pues bueno va a obtener ese bueno también de daño bien además hablemos de lo más importante el armado de ella junto con el de raiden es súper sencillo es emblema vas a farmear emblema todos los sin que un sangling raiden cuatro personajes entre otros que se me están yendo en la lista solamente utilizan el mismo set con lo cual vas a farmear el mismo set con lo cual permite que el personaje aún sea mucho más top de lo que debería aparecer en cuanto a sus armas en este caso tengo el arco simulacra pero bueno yo porque bueno me salió tuve suerte de free to play si no tenemos ese arco pues bueno podemos ponerle favonius que lo más sencillo de lo más común pero no tengo favoritos por aquí acá tengo uno tengo 12 pero tengo casi favor y iguales tenemos favorios si lo quieren usar con le ponemos un poquito de problemas arriba del 50% para que generen esas partículas ponemos al rango 5 para que ayude a generar partículas para que ayude al equipo 10 de 10 vale en ese sentido de ahí tenemos número 4 a furina que al día de hoy actualmente no termino estoy aprendiendo todavía usarla muchísimo hasta hace poquito me di cuenta que tenía que tirar primero la última y luego las habilidades de curación y lo hacía al revés pues bueno tenemos esa opción en el caso de furina pues si bien no tiene una curación muy alta vale sí que te da esa habilidad de tener un poquito de curación vale basado en los otros compañeros que generen curaciones por lo cual pues bueno tenemos esa 2 lo podemos activar cuando queramos siempre manteniendo la habilidad como tal podemos hacer mucho daño los huequitos hacen muchísimo daño prácticamente cualquier adjetivo que lo vean cerca se irán sobre él y le harán daño o en su caso pues bueno nos ponemos aquí en la nada supongo que debe ser una este como se llama una oceanidad de agua que pues bueno va a mantenerlos curando en función de la curación que generen los otros compañeros creo y espero no equivocarme fuera de ahí el armado de furina tampoco es que sea una panacea vale 50 154 192 esto ya lo expliqué en un vídeo el set compañía dorada tampoco es que sea un mal set de farmea junto con el set de de este el otro cazador fantasmal que también la mayoría de gente la está usando ahorita para combinarlo con varios personajes junto a furina precisamente porque cuando pierden vida a través de furina pues también aumentan esa probabilidad hasta un 36 por ciento con lo cual pues 10 de 10 para conseguir ese set junto con el de furina con lo cual hace bastante apetecible además de que bueno le podemos poner diferentes armas la más sencilla sería el vado del río ceniciento ya un arma que se puede conseguir free to play y que bueno ayuda a furina que se vea mucho mejor tampoco le queda mal vale hay que decirlo y pues nada tampoco es ya una construcción muy 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 compleja simplemente es en el peor de los casos ponerle 50 50 200 recarga y lo demás a vida y se acabó el problema vale no es que sea la gran cosa vale en ese sentido bien eso sería mi top 4 vamos al top 5 que obviamente lo he dejado atrás no porque sea malo recuerden que cualquiera de estos que esté dentro del top 5 o 6 son personajes que van a generar una mejora en tu cuenta sobre todos los primeros cuatro lugares porque pues bueno van a ayudar muchísimo como pueden ver dos de los top 3 y 4 lo llevan los personajes de agua que obviamente repito aquí sería la confusión y el cambio urina y en este caso según raiden hasta el final porque son de daño y estos son más o menos de utilidad pero bueno en fin tomándose en cuenta tenemos a songly y lo he dejado en el quinto puesto repito no porque sea malo sino porque son lipos bueno es songly creo que la mayoría de gente considera que son bien es muy aburrido porque hay ponerte escudo desde niña y eso es una idiotez que perdónenme aquel que les guste y odien porque tienen manos de cómo se llama de dioses del rayo de el infierno que puede volar con motor a miles de kilómetros por hora vale pues muy bien por ellos se los aplaudo si no se puede ir a tomar por culo porque son y es la polla songly puede hacer lo que ningún escudero hace vale por el escudo aquí y básicamente eres el puto inmortal dios del infierno ni te pueden tocar después que ha parado ahí con cierta cantidad de vida y nadie te va a hacer daño los únicos que te pueden hacer daño son aquellos personajes vale que prácticamente antes te pueden hacer un desgaste un sangrado vale pero obviamente con un son y ya con ciertas constelaciones creo que es la 6 pues también se va a poder curar así que se la pelan a songly lo 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 hace 6 estamos hablando de una inversión muy alta vale pero pues tiene su solución en dentro del personaje vale además de eso que bueno que me lo dijeron en el chat por ahí que se me estaba olvidando también tenemos por aquí si no mal recuerdo creo que acá vale la bajada de resistencia de resistencia elementales y físicas un 20 por ciento que esto es algo que me criticaron la vez pasada que dije yo 40 pero bueno perdón por ahí se me fue la olla gracias por ahí por recordarme lo espantita como siempre también bajar resistencia por escudo eres el puto amo te queda prácticamente gas como son viviendo al enemigo así sea el que sea exceptuando obviamente a los jefes de de semanal es como dos o tres que te pueden matar de un golpe auto en el escudo de songly pero fuera de ellos eres el puto amo quien te toca dime a 10 o sea básicamente nadie y se hace la mecánica de quitarle el poder al jefe pues tampoco te van a quitar a songly pero bueno en fin hay gente que dice que songly es para mancos es para gente que no tiene de manos es para gente que es aburrida y que es muy perezoso pues tomen por culo porque son y es songly y jamás no van a cambiar así que 10 de 10 por songly como siempre estando dentro de los mejores personajes bien antes vamos por la pequeña amorosa del juego la niña más bonita del juego con permiso de clay vale su mejor amiga de clay bueno que nunca se han conocido pero bueno en fin tenemos a la pequeña nacida normalmente la mayoría de gentes le pone a nacida mil de maestría pero esto se consigue solamente creo que con su arma y no mal recuerdo vale aquellos que la tengan pero si no la tienen pues bueno podemos usar un arma cualquiera que tenga maestría en este caso la estrella de redundancia puede ser una de ellas vamos a ponerle daño crítico podemos ponerle favorius hay diferentes perdón por el análisis chicos vamos a ponerle diferentes como tal catalizadores vale así que tampoco os pongan a pensar que tiene que armar muchísimo con 800 de maestría va suficientemente bien recordemos que esa maestría la pasa a través de sus habilidades además tampoco es que hay que ponerle mucho mucha probabilidad con 38 40 más la que da su habilidad ya llega al 50 por de probabilidad es un personaje que se arma con poquita recarga energía mayor casi ni la tengo y constantemente estás tirando el ultimate porque no cuesta más que 50 puntos fuera de ello también en constelaciones si no me recuerda la 2 cuál es la que hace ya no recuerdo cuál de ellas hace vale pues te incrementa como tal en uno calcula los personajes más o no con lo cual esta parte no me acuerdo dónde es que viene enumerado aunque acá vale con lo cual puedes usar estas combinaciones un poco más con la constelación 1 con lo cual viene bastante bien en constelación 2 creo que te baja resistencias y te baja defensa aquí un 30 por ciento con lo cual incrementa más daños como raider pero pues obviamente hay que tener esas constelaciones en fin no se nos olvide también que es un personaje que aplica multi multi dentro es decir apunta aquí y hace esto y a todo el que se le ponga enfrente le aplica el símbolo de dentro y al entrar de reacción con cualquiera las otras reacciones que entran en reacción con dentro llámese agua llámese piro llámese electro va a funcionar muy muy bien y si la juntamos con al heysen o inclusive con jubilee me va a reventar a que se le ponga enfrente así que en ese sentido está bastante bien porque la dejé muy abajo pues bueno porque tampoco es que sea un personaje que funcione con todo vale vamos así no la puedo o sea puedes ponerla con son lee pero no hace reacción con con geo tampoco hace ración con crío por lo cual en ese sentido la dejamos un poquito por fuera vale repito está en el top 6 precisamente porque es el arconte de dentro y es la que mejor dentro pone pidiéndole previso al heysen que al heysen se va de back de boca que de hecho lo tengo en el top pero está afuera del top 5 personajes más útiles hasta aquí es el top 5 los que realmente deben de ir obviamente cuenta la gira porque a pesar de ser el top 6 está dentro del 5 de hecho una gira debería estar acá de este lado pero la gira debería estar aquí en vez de gelar pero bueno la puse ahí atrás por la utilidad que tiene y el ángel de la movilidad y porque puede hacer reacciones con diferentes elementos bien a partir de aquí chicos hacia atrás son los top que yo considero que vale la pena conseguir ya que tiene la oportunidad de conseguirlo después de haber conseguido los otros seis personajes pues puede usted conseguirlos bien empecemos con el más fuerte y el actual de fonte y el dragón o en este caso el dragón arconte y aún así el dueño del evento hidro en taiwan actualmente como nivel es creo que todos actualmente hemos visto que pues nivel es como constelaciones pues es una máquina de matar simplemente gira es la lavadora como dijera mi amigo cristóbal va a permitir pasarse la vivo él solamente contra obviamente de personajes contra los que sean débiles al agua fuera de ahí no puedo decir nada más además de que obviamente si tienes a furina puede farmear el set que básicamente es el opuesto a furina así que si los tienes a los dos pues 10 de 10 farmeas para los dos al mismo tiempo por lo cual es fácil conseguir su ser tu arma le puedes poner un daño crítico le puedes poner si quieres también la oda de los bastos que la dieron hace poquito le puedes poner o que se me ocurre en este momento cualquier arma de probabilidad de daño crítico y hacer una bolsa perdón sobre todo de daño crítico porque de probabilidad ya te la da el set vale ya te la da como se llama con 30 de probabilidad ya te la da el set de edad ese 36 ya llegas a más de 50 con lo cual sin problemas el jubilead vale talento pues bueno que tiene los talentos de reacciones por total baja daño es un dps no hay más que hablarle quisiera hablar más pero es que no se me sale nada de las palabras ahorita solamente que es dios matando gente tenemos agotado como representante de fuego no me no quisiera yo meter la junta pero tampoco la dejaría afuera si sabes por el hecho de que no hay otro juego que sea mucho mejor que ella bueno aparte de sean link vale pero estamos hablando de cinco estrellas con lo cual gustado es ese personaje el único detalle pega con gustado si acaso sería el armado del set que bueno a mucha gente os gusta el otro set como se llama este de acá por aquí lo tengo perdón el reminiscencia que sí bueno ustedes van a formar el emblema pues les va a salir pieza de reminiscencia con lo cual pues bueno ya tienen piezas para armarle a ajustado y a otros personajes además de que reminiscencia con dos piezas da 18 de ataque con lo cual se le puede poner otra combinación como por ejemplo así que puede sacar piezas para ella yo prefiero 100% ponerle mejor el bruja carmesis dependientemente de sea el mejor o no para mí me gusta mejor ese set porque se ve más bonito en ella y tiene la misma utilidad vale además de que bueno tiene reacciones con dentro con lo cual también es bueno pero pues bueno tenemos la pega de que para sacar este set hay que aventarse algo similar como lo que le pasa caso hay que comerse el corredor de lava lo cual mucha gente no quiere hacer porque tendría que cambiarlo con el transmutador o darlas como pieza comer para subir de nivel con lo cual pues bueno tampoco en ese sentido lo recomendaría y no quieren perder demasiado tiempo farmeando pero bueno armas aparte de su bueno en este caso no tengo la principal la tengo acá pero no sé por qué la tengo cambiada aparte de su arma principal la del pase de batalla pero si no tiene la del pase de batalla le pueden poner perdición del dragón al final de cuentas ella funciona bastante bien fuego es la reacción que entra bastante bien con dentro así que también en ese sentido funciona bastante bien la única pega aquí se me estaba olvidando es que para poder usar su habilidad de que se mueva rápido y vaya dando saltitos constante hay que tener la constelación 1 si no tiene la constelación 1 pues no hay más que hacerle vale te quedas con lo que tienes vale repito no es que sea mala simplemente es que activar esto vas a hacer 1 2 y máximo 3 y te quedaste sin resistencia vale si no tienes la constelación 1 yo como ya la tengo o los que ya la tienen pues bueno te vas a hacer lo que tengas que hacer y te vas al infinito vale bien creo que son 7 8 más o menos lo que puedes hacer con lo cual obviamente incrementa su daño porque en ese sentido en ese cargado está su daño vale así que nada chico en sus puntos pero vale después de ese top tenemos al navia y porque me chupó un huevo y es muy top vale en este caso voy a poner al navia porque recientemente aunque es nueva y muy reciente y no tiene una función al 100% del gran daño que le pusieron a navia y la utilidad que funciona con el bational o inclusive usando con song lee solamente ellas son lee y no recuerdo difícil y bennett si llegas a controlarla si bien necesitas mente con conocer la mecánica para sacarle el mayor provecho de lleno desperdiciar sus balas de la e por lo menos con una de ellas llegas a pegar este 30 a 150 mil a 300 mil de daño dependiendo si la tienes bien armada que en mi caso de pero no tengo bien armada al 100% pero con un armado sencillo ya llegas a pegar entre 30 y 40 mil por cargado de ataques por balitas y como tiene dos estamos hablando un daño promedio entre 60 mil y 300 mil de las dos balas puede ser un poco más pero bueno en fin lo único malo y pegoso es que bueno tienes que ponerle el set del burbillo y bueno para ponerle el set de burbillo te tienes que comer el set nuevo de de son de antaño que ya en un futuro os voy a traer una build de él y obviamente voy a traerles con qué personajes y voy a tener una muestra porque esto y lo quiero armar de hecho ya tengo el ser armado por aquí lo tengo armado con si no me recuerdo bárbara y lo he estado testeando ya que los esté bien os voy a decir dónde está su punto fuente y su punto flaqueante vale como pueden ver ya tengo mi bárbara armada con 27 mil de vida y con 190 de recarga vale para usarla obviamente bárbara no es el mejor exponente para este set hay otros mejores personajes pero bueno ya lo eso se mostraré más adelante que no tiene nada que ver con esto con este top pero bueno por eso los comunicó y si quieren obviamente ese vídeo suscríbanse comenten compartan y dejen sus comentarios allá abajito vamos entonces con navia ya hable de navia muchísimo daño hay acá más de lo mismo pero de elemento crío armado de hallaca espada negra si no tiene para negra le ponen obviamente si tienen reflejo de tinieblas que no me gusta cómo se ve con ella no se la pone como pueden ver a mí me salió hace poquito fuera de ello otras armas que puedan servirle la de colmillo cualquiera que le dé probabilidad o le de ataque pues viene bastante bien la lemona también viene bien la nueva arma está que acaba de salir también porque le da alguien le da ataque también le viene bastante bien además se ve bastante bien con ella en el peor de los casos creo que la peor arma que puede llevar sería una favorius pero no con recomendaría la foto y creo que una de probabilidad de daño crítico sería lo ideal vale pero bueno en fin el armado de ella yo en mi caso como no la uso y no me gusta el personaje o sea lo tengo por tenerlo vale le pueden poner lo más sencillo sería final del gladiador pero su mejor set es el de hielo vale que aquí está de estado de estado está ya más albina de tatata ya lo perdí ya lo perdido lo perdido de ésta vale ya lo perdí poder dónde está perdí el de crío no lo encuentro acá está arriba vale lo más del invierno es que como es el de ella perdón el mejor set para ella sería nómada de invierno con 40 de probabilidad y los demás a daño crítico para llegar a unos 250 80 75 de probabilidad 250 daño crítico estaría perfecto vale bueno de ello no hay más que decir vale de ahí aquí no los tengo vale no los tengo porque no tengo en esta cuenta vale pero tengo tres personajes que me gustaría pues tengo tres personas que me gustaría comentarles vale que entrarían dentro de personajes que no deberíamos equipar de ninguna manera bien entre ellos voy a dejar hasta ahorita albedo no porque sea malo puede entrar dentro de los cualquiera de los otros top 7 8 9 y albedo pues tiene una constancia de meter bastante el evento geo lo cual viene hasta también no me sea el 100% ahorita pero sé que tengo algún vídeo de albedo en algún lado pero la poca experiencia que tengo google es de que bueno permite hacer esas reacciones bastante buenas por su elemento además de un personaje que se arma fácilmente va a defensa hay un arma actualmente que le va muy bien si es que la llegas a tener la tuviste por evento en este caso sería si no va el recuerdo debería ser esta de acá está está aquí es el hueso de sin abrio además es un personaje que le va muy bien el set el emblema es el de geo armada y bueno qué más puedo decir de albedo no puede ser muchísimo pero también entraría entonces todo porque es un personaje muy único y que bueno para las reacciones de este ay dios geo viene bastante bien hecho me atrevo a decir y sin equivocarme que en ese sentido albedo también puede llegar a funcionar mucho mejor que son glit creo que mucho mejor que son glit para con tabia vale porque bueno el que va a generar muchas reacciones entre geo y cualquier elemento que permita crear cristalización pero bueno ahí está albedo bien fuera de ahí tenemos dos personas importantes que nos vuelvo a repetir a partir del top 7 hacia adelante poder cualquiera de ellos tenemos al hase o al heysen o al heysen como usted quiera llamarlo dependiendo de qué son las que le cambia el nombre y esto recién precisamente os comento que va a ser al heysen no porque sea de elemento de drone o al heysen es más o menos genera la misma función que genera que aquí vale o que genera a que me refiero que básicamente se incluyen en un elemento vale y constantemente están pegando ahí en ese elemento para sacar muchísimo daño al heysen sería el segundo mejor personaje del evento dentro vale precisamente porque si no tienes a la vida lo puedes usar a él yo en mi cuenta secundaria no tengo una gira pero lo tengo a él lo pongo junto a vais o lo pongo junto a este como se llama junto a sitio o hin o junto a jelan más cookie con el set que mostré en el vídeo anterior y revienta mundos con el elemento dentro así que en ese sentido al heysen es fácil de usar su última amiga es sencillito y bueno simplemente hay que comprender la combinación de que primero se tiene el ultimate de al heysen y luego la habilidad para sacarle el mayor provecho de sus jugajes de sus marcas que son tres que le salen que son como puitas o plumitas no recuerdo exactamente bien y sería en ese sentido en lo mejor para él y por último chicos dejé hasta el final al señorito vaisu porque si bien vaisu no genera daño la utilidad que genera vaisu al ser del evento dentro y obviamente su escudo y recarga perdón recarga y curación es muy muy alta vale y para una combinación de protección quizás no está al nivel de songly pero sí como tiene una curación muy alta pues prácticamente es casi imposible que te maten vale teniéndolo a él y teniendo a cookie en el mismo equipo pues básicamente es casi imposible que te mate por la alta curación que genera los dos ya os digo que los hemos enfrentado los bailarines actuales de el a vivo que pegan durísimo y extremadamente duro y créame que usa cookie puse a él y puedo estar pegado con la heysen ahí ta 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 y este wey ni siquiera sufre al curarlo vale y la rotación ya tiene para activar otra vez su habilidad cura muy bien y sin ningún problema así que nada chicos este ha sido mi top espero os haya gustado recordando nuevamente que el top 5 es el de este vídeo los otros son extras siendo desde caso mi top 5 si es que ustedes lo quieren poner ella aquí lo quite pero bueno no era este de aquí era ya se me olvidó ya para lo cambié perdón era raíz de aquí era esto vale ese es mi top 5 mejores personajes 5 estrellas inesquipiables vale siendo que sobre y la gira puede ocupar los lugares distintos pero son los más importantes pero os haya servido yo soy bien me despido no sea antes decirles muchísimas gracias suscríbanse y recuerden que esto sólo es mi opinión hablado de mí mi experiencia con ellos y obviamente un fuerte beso un abrazo y nos vemos en la próxima